Una cita real. Cenando en la Lonja del Mar. Ubicado en el corazón de Madrid, la Lonja del Mar no es sólo un restaurante más. Es un lugar donde la historia, la cultura y el arte culinario se entrelazan. Este célebre restaurante incluso se ha ganado el sello de aprobación real. El rey Felipe VI y la reina Letizia han honrado sus mesas, consolidando su estatus como uno de los mejores de Madrid. Pero la Lonja del Mar ofrece algo más que un roce con la realeza. Promete una experiencia gastronómica inolvidable. El restaurante es famoso por sus excepcionales mariscos procedentes de las capturas más frescas y preparados con pasión. Tanto si eres un entusiasta de la comida como si simplemente buscas una comida memorable, la Lonja del Mar te llama. Entremos y descubramos qué hace que este restaurante sea tan especial. Prepárate para dejarte seducir por su historia, su cocina y su innegable encanto. La Lonja del Mar te espera. Una ubicación privilegiada. El corazón de Madrid. La Lonja del Mar goza de una ubicación privilegiada en el corazón de Madrid. A pocos pasos del majestuoso Teatro Real, es el lugar perfecto para una cena previa al teatro o una celebración posterior a la función. Imagínate. Cae el telón, los aplausos llenan el aire y tú paseas por las encantadoras calles de Madrid. Al poco tiempo llegas a la Lonja del Mar. Su cálida luz te invita a entrar. La proximidad del restaurante a la Plaza de Oriente aumenta su atractivo. Esta bulliciosa plaza es un hervidero de actividad y un buen punto de partida para explorar la ciudad. Después de una deliciosa comida en la Lonja del Mar puedes continuar fácilmente tus aventuras nocturnas en el corazón de Madrid. Una sinfonía de mariscos. Las delicias culinarias de la Lonja del Mar. Prepara tu paladar para una sinfonía de sabores en la Lonja del Mar. Esta joya culinaria se especializa en los mariscos más frescos, traídos a diario por avión desde las regiones costeras de España. El menú es un testimonio de la generosidad del mar, con una tentadora variedad de platos que te transportarán directamente a las costas de España. Desde la clásica paella, rebosante de arroz con infusión de azafrán y suculentos mariscos, hasta el pulpo a la brasa rociado con aceite de oliva y limón, cada plato es una obra maestra del arte culinario. Los chefs de la Lonja del Mar se apasionan por mostrar los sabores naturales de los ingredientes. Utilizan sólo los mejores aceites de oliva, hierbas y especias para realzar, nunca para enmascarar, el delicado sabor del marisco. Sección 5. El maestro de la cocina. Chef Fernando Negri. Al frente de la cocina de la Lonja del Mar se encuentra el chef Fernando Negri, un maestro culinario con un pedigrí impresionante. Procedente de una familia de renombrados chefs, la pasión de Negri por la cocina se encendió a una edad temprana. Se formó en algunas de las instituciones culinarias más prestigiosas de España y del extranjero, dominando el arte de la cocina francesa, italiana y, por supuesto, española. La filosofía culinaria de Negri es sencilla, crear platos que sean a la vez innovadores y respetuosos con la tradición. Cree en el uso de los ingredientes más frescos y de mayor calidad y en dejar que sus sabores naturales brillen con luz propia. Su dedicación a la excelencia es evidente en cada plato que sale de su cocina. Cada uno de ellos un testimonio de su habilidad y creatividad. Sección 6. Una orquesta culinaria. El talentoso equipo de Negri. Detrás de todo gran chef, hay un equipo de personas dedicadas que comparten su pasión por la excelencia culinaria. El chef Negri ha reunido a un talentoso equipo de sus chefs, cocineros y pasteleros, que trabajan en perfecta armonía para crear la experiencia gastronómica inolvidable por la que se conoce a la lonja del mar. Desde la cuidada selección de los ingredientes hasta la meticulosa presentación de cada plato, cada detalle, recibe la máxima atención. La camaradería del equipo y la pasión compartida por su oficio son palpables en el ambiente vibrante y enérgico del restaurante. Juntos, crean una sinfonía de sabores que deleitará tus papilas gustativas y te dejará con ganas de más. Sección 7. Elegancia formal, encanto casual. La experiencia gastronómica. La lonja del mar ofrece una experiencia gastronómica que se adapta a todos los gustos y ocasiones. El restaurante cuenta con zonas de comedor formales e informales, cada una con su propio ambiente único. Para una ocasión especial o una cena romántica para dos, el elegante comedor principal es el escenario perfecto. Con sus impecables manteles blancos, su suave iluminación y su impecable servicio respira un aire de sofisticación y refinamiento. Para una experiencia más relajada e informal, la encantadora zona de bar del restaurante ofrece un ambiente animado. Disfruta de una copa de vino o de un cóctel artesanal mientras saboreas platos al estilo de las tapas y te empapas de la vibrante energía. Sección 8. Tesoros del mar. La abundancia del menú. El menú de la lonja del mar es un testimonio de la abundancia del mar, con una amplia selección de platos de marisco fresco que harán las delicias del paladar más exigente. Comienza tu viaje culinario con una selección de tapas, como las clásicas gambas al ajillo o el pulpo a la gallega. Como plato principal, deleítate con la zarzuela, un guiso tradicional español de marisco, o la lubina a la parrilla, cocinada a la perfección y sazonada simplemente con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Y ninguna comida en la lonja del mar está completa sin probar la paella. Un verdadero clásico español. Sección 9. Un festín para los sentidos, el ambiente de la lonja del mar. Entrar en la lonja del mar es como entrar en un mundo de delicias sensoriales. El ambiente del restaurante es una armoniosa mezcla de elegancia, calidez y un toque de fantasía. La suave luz de las velas ilumina el comedor, proyectando sombras danzantes sobre las paredes adornadas con obras de arte de temática náutica. El suave tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones crean un fondo relajante, invitándote a relajarte y saborear el momento. Tanto si eliges cenar en el comedor formal como en la zona de bar más informal, te verás envuelto en una atmósfera acogedora y encantadora. Sección 10. El bis. Perfecto. Una noche después de la ópera. La proximidad de la lonja del mar al teatro real lo convierte en el destino ideal para una cena después de la ópera. Después de una noche cautivado por las altísimas áreas y las dramáticas representaciones, qué mejor manera de prolongar la magia que con una comida memorable. El elegante ambiente del restaurante y su excepcional cocina son el bis. Perfecto a una noche en la ópera. Imagínate, cae el telón final. Los aplausos te envuelven y sales del teatro rebosante de emoción. Un corto paseo por las encantadoras calles de Madrid te lleva a la lonja del mar, cuya cálida luz te invita a entrar. Mientras saboreas cada bocado de tu deliciosa comida, puedes revivir los mejores momentos de la función, compartiendo tus impresiones con tus acompañantes. Sección 11. La lonja del mar. Una visita obligada en Madrid. La lonja del mar es mucho más que un restaurante, es una experiencia. Desde su rica historia y su privilegiada ubicación hasta su excepcional cocina y su encantador ambiente, ofrece una experiencia gastronómica realmente inolvidable. Tanto si eres un visitante de Madrid como un madrileño experimentado, una comida en la lonja del mar es una visita obligada. ¿Por qué no te regalas un viaje culinario a través de los sabores de España? Reserva tu mesa en la lonja del mar y descubre...